Muy buenas tardes, mi nombre es Gloria Díaz López, agradeciendo a Dios y al señor Eduardo Morán por haberle dado a mi madre el genoxidil, estuvo muy muy grave mi madrecita, el parkinsonismo me la estaba matando, no podía ni agarrar la cuchara, y ya la vieron ustedes en el video lo bien que está, aparte de los vómitos que me les sanó. Gracias señor Eduardo Morán y al genoxidil después de Dios. La tableta ella ya estaba comiendo sola, al cuarto día ella ya se había levantado solita temprano a ir al baño solita, ya no ocupó ayuda con su hija, a su corral a cortar calabacitas y a venir a desayunar, a tortear porque tenían masa, hacer sus tortillas y desayunar. Para cuando su hija se levanta ella ya está desayunada y duerme mucho mejor, tiene muy buena calidad de sueño, se tiene que levantar solamente a orinar unas dos, tres veces de la madrugada, pero incluso ya no se moja en el pañal, ella va, orina y se regresa.